El proyecto Nosotros siempre hemos ideado realmente un proyecto creíble, un proyecto realizable, en base a los ingresos que tenemos y en base al trabajo que estamos haciendo todos los años. En el transcurso de este periodo que todavía queda, el 2016 y primer trimestre del 2017, vamos a terminar nuestra sede sindical, este lugar en donde en este momento estamos. Tenemos terminado el planta baja y primer piso, en el primer piso está funcionando en este momento nuestro consultorio ambulatorio, que son cinco en total, con todas las comodidades necesarias para que el afiliado sea atendido como corresponde por profesionales responsables, profesionales realmente, que tiene una idoneidad bastante buena en el ambiente médico. El tercero y cuarto piso son los dos pisos que todavía están faltando y que eso sí vamos a terminar para este periodo que termina. El otro, la otra concreción definitiva que vamos a hacer es la terminación de nuestra cancha de fútbol 11, incluido la iluminación completa, que tenemos previsto más o menos la inauguración en el mes a fines de octubre y principios de noviembre. Ya está todo prácticamente finiquitado, falta nada más que instalar las torres y poner los arcos y ya tenemos la cancha lista. Vamos a terminar la parte del hormigonado completo del futuro sanatorio, vamos a completar la cantidad de pisos que tenemos programados, que son planta baja y cuatro pisos. Si podemos, posiblemente vamos a techar ya y para poder trabajar tranquilos dentro del mismo. El otro proyecto, eso es en el trayecto este de 2016 y primer trimestre de 2017. En el 2017 tenemos planificado el cambio de las alfombras de la cancha número 2, que en este momento tenemos una alfombra que es la más vieja que tenemos y eso lo vamos a cambiar para poner completo en las mismas condiciones que los otros que tenemos. tenemos el techado de la cancha número 1 y la continuación del sanatorio. La idea nuestra es, si todo va bien, en el 2017 y principio del 2018, tener terminado todo lo que es la parte ambulatoria del sanatorio. Y tenemos previsto la finalización, salvo caso de alguna catástrofe en donde acá volvamos otra vez a los años 80, más o menos, o en el 90, en donde el comercio se fue a pique. Salvo esa circunstancia, nosotros tenemos previsto la terminación del sanatorio hasta para el 2019-2020. poner en funcionamiento para que los empleados de comercio realmente tengan un templo de la salud suyo y de la comunidad de Puerto Iguazú. Tenemos a la vista nuestro trabajo. El empleado de comercio sabe cómo hemos trabajado siempre. No vamos a cambiar mucho, cambiaremos algunas cosas. Buscaré la manera de que el empleado de comercio se sienta más protegido, el empleado de comercio tenga otro tipo de participación y sea más militante. Nosotros se nos acusa de que no hacemos militancia sindical, pero podemos decir que gracias a nuestro trabajo y a nuestra militancia, hoy tenemos una lista en contra. Esos hombres fueron delegados, hechos por nosotros, asesorados por nosotros y que le dimos todo el andamiaje para que ellos sean dirigentes. Está bien, eso es la democracia. Ellos tienen una pretensión y nosotros también. Entonces nosotros vamos a valorar eso. Pero lo que sí tenemos que pedirle a ellos es que hablen con sinceridad, que realmente reconozcan que si tuvo algún error, recapaciten, y que la dirigencia sindical o la dirigencia de cualquier lugar o de cualquier estamento tiene que ser, por sobre todas las cosas, leal y fuerte y estar con sus asociados. No por algún problema pasajero o por algún problema personal, decir cosas que no corresponden.